hola chavales soy el mundo de estelar y donde ahora mismo estamos creo que no estamos en guerra con nadie se puede ver si estamos en guerra con alguien creo que no es verdad no 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 estoy en guerra con nadie por cillas vale no estoy en guerra con nadie tengo en guerra con como que estoy en guerra con bismatis que operación alianza quién es este bismatis quién es bismatis un escudo no sé quién es este bueno que estoy no yo estoy en guerra estoy en guerra en guerra contra bismatis corporal corporate alianza quién coño es este está en guerra con esto que son estos pensaba que ya habíamos acabado la guerra pero no sí que no seguimos en guerra con estos van a ver le quiero que sí a ver mi ejército que está por aquí está aquí haciendo el cabrano no sé dónde va a vivir una fuerza de 4.000 y la mía de 6.000 qué problema tengo podríamos intentar tomarlo bueno no sé por qué vamos para allá pero no vamos a darle caña a ver qué pasa podemos ir a por éste a tomar porque lo vamos a intentar matarlo si nos juntamos los dos yo creo que ganamos está huyendo jaja vale pues entonces me voy a por esto creo que lo mejor aquí hay un ejército de 4.000 contra otro y que puta y aquí viene otro de 5.000 oye admito que este ejército está hasta arriba mira que yo tengo aquí una una mierdecilla que tiene a ver cuando tiene este 4000 pero aún así me parece que estoy jodidísimo y en principio vengo por esto que está aquí en este vídeo a ver aquí que hay una de 1800 vale no es un problema vale no investigar a mirar esto está guapo está químico de bloquear la función de aquí los impactos profundos en los tejidos de los últimos en una ocasión a la revolución es súper posición de ingenieros de la total a donde vamos no necesitamos piel para sentir que es esto pero para qué sirve no lo sé límite de frota mando más 20 supremacía de la frota entiendo que esto podría estar bastante bien entiendo que esto es importante no pero hasta qué punto es importante me refiero porque no tengo muy claro si si vale la pena que ejércitos de esclavos procesador de esclavos pero tampoco se nos permite establecer el nivel de vida esto tiene que está bien pero vamos a tirar al límite de la flota ahora mismo creo que es más importante y mi flota está de 80 de 80 90 vale aquí tengo 30 de aquí tengo 30 de 100 que tiene 5 cruceros y 10 clases y tiene 10 clases corbetas pero claro no puedo hacer mucho más porque no tengo recursos yo creo que esta la vamos a mandar por allá vale porque ya no estamos en guerra con ningún lado más voy a mandarla para allá por ahora y a ver que podemos hacer este vamos a ver si puedo hacer el combate obviamente esto sería claro que vamos a perder además son una paz este tendría que ir aquí y ayudarme pero bueno vamos a ver este combate que creo que lo puedo ver aquí en principio debía ser bastante rápido vale perfecto entre comillas bien y la duda que tengo esta de aquí se puede curar por ejemplo aquí esta flota porque no me deja hemos investigado algo vale no investigación vale hemos investigado por misiles mejores creo que son de bloqueo edificio que tengo aquí mejora el hangar que entiendo que está bien cañones automáticos puede estar bien que hacemos tío definida de cárcel estáticos no de blindaje de que de sentido que todo está bien es que está todo tan bonito vamos a ver vamos a ir a por los hangares que entiendo que estará bien vamos a ver esta flota de aquí que perdiste perdido hijo mío donde está tiene que venir aquí para que te tiene que ir aquí para curarte no puede venir a estar vale menos para allá a ver si nos podemos curar obviamente este puede hacer lo que ha salado los huevos porque no vamos a engañar es el final de otaga polity la nación estelar antes conocida como otaga poli ha sido destruida bueno me da igual nada es un importante cual es cuestión pues esto está jodido pero vamos para allá esto seguro vale esto proyecto habitado seguir en el mapa claro sí pero no puedo pasar tengo una nave aquí tengo el ejército este que ciertamente no se yo muy bien si vale la pena que esté ahí está flotado por allá aquí tengo una nave científica que sí que voy a traer para acá mover aquí vale aquí tengo una de estas que está bien ahí y sólo tengo una nave científica creo que se me ha ido la otra a la mierda no creo que que sí vamos todo para allá science division report success yo soy otra investigación eh vale no investigación entiendo que todo esto es bueno descifrado que digo más dos está muy bien plantas químicas escudos no había hecho escudos como de investigar escudos vale me parece bastante interesante tener escudos en las naves este combate puede ser bastante jodido verdad seis mil contra cuatro mil me da un poco de miedo pero bueno esto entiendo que no pasa nada para mí esto no puedo hacer nada esto es igual esto de igual que pasa estoy jodido estoy jodido entiendo que tengo que ir a por ellos pero como llegue este como llegue esta flota estamos jodidos a ver dónde podías curarte tu para allá me voy para allá curarme necesito que venga la flota esa 19.000 que tenía que no sé dónde coño ha dejado la la flota la tierra está aquí la flota tío a 8.000 pero que está tumbando a esta tiene cuatro flotas de de 5.000 lo que es un encima pasada lo que es operaciones de peaje dependiente vale perfecto nuestro intento de afectación ha sido como la seda la tapadera de nuestro agente ha guardado y aunque nosotros han ejecutado la seguridad razonable la confianza que elaboramos ha sido suficiente con esto bastará nivel de afectación combina menos 20 debemos esperar a los años antes de y de hacer a nuevas sustentaciones vale perfecto no pasa nada no es un problema estoy perdiendo recursos pero por la flota yo no sé cómo coño es que esto me revienta vamos a ver si podemos curar al menos esta flota y aquí yo creo que voy a tener que hacer astillero lo único que se me ocurre es hacer tengo cinco corbetas tengo para hacer destructores ahora en 152 vale vamos a hacer wow vamos a intentar hacer cinco destructores más vale aquí que realmente aquí podrás de cinco destructores más incluso aquí podríamos estar haciendo cinco destructores más vale bastantes destructores vale gente estamos jodidos estamos jodidos donde es esta batalla aquí 4900 contra 212 obviamente esto está jodido me gustaría mandar todo el ejército que podamos es más voy a mandarme este lo voy a dejar aquí preparado por si me atacan aquí y todas las naves que vamos a sacar que no sé dónde van a estar vamos a intentar ponerlas aquí este vamos a traer aquí porque estamos jodidos creo que estamos haciendo bastantes cruceros pero vamos que me siento jodido ahora mismo vale este que vaya para allá que aguante ahí a ver si puedo hacer algo vale perfecto pausa entendemos lo que están haciendo ahora si no recuerda vale estoy actualizando las robaciones estelares no entiendo que ya están actualizados perfecto no sé qué coño tenemos nuevo pero hay que disfrutarlo vale vamos a actualizar esto me está atacando para tener pausa me está atacando la base estelar esto sí que a veces aquí sí me jode vale aquí ha salido un crucero que era uno de las cosas que yo quería este tendría que haber llegado aquí no va a llegar que con un putador pero bueno este lo mandamos por allá este lo mandamos por allá este lo mandamos por allá y no sé si me va a dar tiempo estos son 4200 contra 4300 pero está jodida la cosa no me en fin yo un pelo de mí mismo vale este en principio está aquí la fruta está que está aquí que por cierto esto es una base estelar no pero tiene juego de el fonderado a saco tío no tiene oficina logística naval vale pero no tiene nada que valga la pena bueno vamos a darle caña a esto ahora aquí en principio esto se está actualizando no vale perfecto que es esto a ver si ha probado una resolución perfecto estadística del combate donde ya está no menos como que ya está hola aquí hay un compas de aquí hay un combate no mejora la base que es 3.600 y esto contra no está la caña aquí correcto pero dónde está los enemigos what porque nada los enemigos a coña 3000 vamos a ver que combate me da un poco de más apure que vamos a perder pero vamos de cabeza no ya está en serio no está la que tengo que ver vale la base estelar que ya se han cargado iguales se la comen se la comen la base estelar no puedo hacer nada vale lo importante aquí mi flota que está aquí no sé dónde va pero va a combatir contra estos 5000 contra 6000 vale vamos a ver qué podemos hacer estamos jodidos en principio aquí aquí hay una flota de no voy a hacer nada vale está flotada y esto esto va para allá esto va para allá correcto esto va para allá esto va para allá y va todo para allá a ver lo que vamos a hacer vale bueno tíos estamos un poco jodidos vale vale aquí hay combates y bueno entiendo que aquí va a haber un combate donde está mi flota de 5000 contra la suya de 6000 puede que gane pues no lo sé pero digamos que hay un combate 4000 baja súper rápido no no sé cuántas van a caer pero no sé lo que pasa aquí vamos a ver 2600 parece ser que estamos ganando un poquito a ver 2800 contra mil y algo vale tracking en mi fleet vale para decir flota detectada vamos a inventar al mapa tío porque esta batalla va bien esta me da un poquito igual porque está que mira no hemos recuperado vale pues nada tira para allá 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 y en principio aquí ahora esto que se ha recuperado que está jodido vamos a hacer tres de defensa para que vaya construyendo obviamente las tierras los hemos perdido todo lo que estamos haciendo si conseguimos ganar estado combate pues de puta madre la verdad pero como va el combate vale 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 perfecto m hemos ganado que vamos a hacer a uno para cabales tengo la la flota ahora mismo bastante tocado como está la fruta por si tocada necesito que venga por acá que me capture es esto esto no sé hacia dónde están yendo donde donde vale esto está bien como vale es una vale eso perfecto y ahora sí quiero que vengáis para acá correcto me gustaría que todas estas flotas vayan para allá vale entendemos que aquí todo esto se puede unir todo esto va para allá todo esto para allá todo esto para allá y todo para allá hay que mandar flotas necesito quinto saliente aquí vivo vale el jodido ha quitado la flota tocha 3000 ya dejó una de 1300 bueno entonces más o menos bien vale él está al 100% y yo al 80% esto significa que aceptar rendición cumplir objetivos de guerra es que lo pasamos flint y 33 y uno más estoy a menos 17 en principio el filo mancunado gana 100 efectos es humillado de ganancia sistema vale 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 obviamente no yo creo que a tirar esto menos 17 porque menos 17 no lo sé pero bueno le hemos reventado un buen combate a ver este combate como ha sido yo no he perdido nada este no es coño quiero saber el otro combate pero no me ha dejado verlo vale en principio no pasa nada vamos a reunir todo el ejército ahí que podamos con este vamos a intentar ganar aquí correcto esto sería hacer y si no ahí estamos mejor para mí y ahora ahora la pregunta es me voy a por esto que tiene 1300 aquí tiene una falta de no lo suyo sería ir vamos a darle a aquí a curarse aquí que se vaya juntando todo vale aquí tenemos una flota ya de 3400k vale estamos hablando que son cruceros destructores corbetas de mierda y mierda y además esto por cierto aquí esta flota la podemos a ir actualizando vamos a ir actualizando perfecto el resto de naves todas para allá vamos a empezar a hacer una flota que valga la pena porque vamos y esto también mientras el mira gano más tres entiendo que es porque verdieron a mitad de la flota esta si no estaríamos jodidos vale ya lo sé es un poco jodido pero ahora mismo no es lo que me interesa esto sigue estando en 81 contra 100 menos 18 vaya hombre 7 aquí una flota de 4400 vamos a ver si llega esto ahí rápido vale esta flota donde está aquí porque tengo esto aquí mejora que tiene puesto a ser astillero no y esto que es de aquí porque tengo destructores aquí no sé en qué momento he hecho aquí dos destructores pero obviamente puedo mandarlo por allá así pues tira por allá es correcto vale por un momento me ha acojonado vale vale perfecto vamos a ver por aquí tengo que no puedo unirlo todo pero bueno vamos a ver lo importante podemos reorganizar tropa vamos a coger esto y lo vamos a meter aquí transferir todas las naves transferir todas las naves transferir todo hola vale metemos aquí todo correcto y si si transferir todas las naves y que tengo que hacer ahora todas las naves todas las naves a que botón hay que darle ahora porque entiendo que ahora si le doy a aceptar estamos en marcha ni puto caso vale perfecto no me hacen muchas gracias pero vale esta la podemos reparar gracias esta flota que tiene bueno creo que ganaremos vale ese combate vale aquí sigue llegando naves que vamos a hacer aquí en principio no vamos a ver aquí tengo esta flota de aquí que es la entre comillas la tocha vale que sería esta que la están reparando espero y ahora a ver como lo ordeno todo porque esto es bastante jodido eso va por allá eso está bien ahí eso va por allá y creo que ya no tengo más destructores además la flota eh tampoco ha aumentado tanto porque veamos esta flota que es la tocha quiero hacer que se cure entiendo que se está curando ¿no? estos estaban tocados ah estos son los que habían huido ah amigo 1300 eh reparación completa vale ahora antes de seguir esta flota eh ¿qué vamos a hacer? vamos a dividir flota ¿cómo? ya no no vale pero quiero meter todo eso aquí transferimos todo correcto esto aquí todo también para allá vamos a darle a la M estos van a ir aquí transferimos todos perfecto ahora todo esto eh esto que es un cruz recorazado va por allá eh estos cuatro van por allá todos para allá correcto aquí tenemos diez clases destructores ¿vale? aquí tenemos un destructor dos destructores más y corbetas vale vamos a ver en principio aquí tengo nueve acorazados seis destructores vamos a meterle eh todo esto aquí en cuanto hasta ahora perfecto y aquí tenemos corbetas 19 y 9 aquí son corbetas ¿vale? 18 corbetas aquí ahora mismo tenemos un total de ochenta y cuatro vamos a meter uno, dos, tres, cuatro, cinco corbetas más perfecto ahora entendemos que esto va para allá que es un destructor más eh esto va por ahí son dos destructores más por cierto esto es un gato ¿vale? perfecto ahora eh ¿qué vamos a hacer? aquí tenemos una flota de cuatro mil y aquí una de mil trescientos ¿vale? si va todo bien esta flota de 89 que por cierto es 89 porque no me quedará cosa eh está bien ¿vale? ¿qué vamos a hacer? ¿qué está haciendo ahora? ¿qué estamos haciendo? vale está mejorándome los cruceros vale y aquí tenemos la otra flota que tiene trece yo qué sé vamos a asignar ocupado ocupado en ¿qué? ¿dónde? ocupado ¿dónde? esta está aquí y la otra no tiene a nadie esta es la tía y este entiendo que va a ser el tío ocupado la asignación de un líder no sé dónde está ocupado en manos de Triforce Hydra ¿Triforce Hydra? o sea tengo dos comandantes aquí ¿sí? no sé por qué tengo dos en Hydra vale aquí tenemos una fuerza que es de 900 un poco mierdis ¿vale? pero bueno aquí tengo uno de 89 y esta que es de esta correcta esta 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 pero aquí hay más vale estoy perdiéndome vale aquí tenemos esta y aquí tenemos esta que está al principio se está actualizando le falta esto y ya estará vale perfecto ya tengo otra actualización que no voy a hacer vale aquí tenemos una fuerza de 8000 que vamos a ir para allá esta fuerza tiene 13 destructores creo que tengo que gestión de flotas ¿vale? vamos a poner que quiero 20 de estos cruceros 0 y 10 de estos ¿vale? 20 corbetas y 10 destructores asignar líder vamos a asignar a este sí perfecto ahora tengo esta flota que está aquí parada que tengo que ir actualizándola voy a actualizar mientras y esta que va aquí y esta que va aquí perfecto en principio no estamos mal más este que también va para allá entiendo que esta puede ir aquí a reventar cabeza ¿vale? sí lo sé lo sé lo sé vale esa va para allá correcto y esta que está aquí tiene que ir ahí esta aquí y esta aquí vale entendemos que esto tiene vamos a darle a reforzar flota y que vayan haciendo destructores ¿vale? esto debería estar hecho ¿no? perfecto ahora ah que viene una flota de 6.000 y se va a enfrentar a una flota de madre mía la vas a liar palta ¿no? ¿dónde está la flota esta? 8.000 os vais a joder no sé a dónde vais pero no sé a ayudarme pero no podemos ¿eh? ¿hola? ¿en serio? no sé qué pasa ahí nivel de flota más 20 sitio del pasado ¿entendemos que está bien? salud defensa capacidad más esterar más 2 capacidad naval más 30 realmente ahora me mola más ir aumentándome esto doctrina que tampoco hay nada así que porque edificios fortalezas el miedo de la fortaleza está guapa pero capacidad más esterar o capacidad naval más 30 voy a tirar ahora sitio del pasado esto que me da un montón de ciencia pero voy a tirar esto ¿esto qué es? victoria ¿eh? ¿hemos ganado la guerra? ¿hay winners? he ganado he ganado gente he ganado y no solo eso uy aquí tengo no solo que haya ganado es que me he quedado con territorio porque by the fight bien bien le he ganado la guerra no sé qué momento me dicen que he ganado la guerra pero bueno entiendo que me he quedado con todos estos sistemas por tocarle los huevos un poco además le he jodido este porque se lo he dejado aquí parado y lo bueno es que aquí vamos a tener una una base estelar perfecto que me gustaría quitar esto vale vamos a quitar esto y vamos a quitar esto ¿vale? y vamos a no puedo mejorar porque no tengo recursos obviamente ¿vale? porque soy así de feliz vale esto también refuerzos en camino vale perfecto proyecto de investigación seguir en el sitio ahí ¿no? vale lo bueno que ahora tengo un esto de investigación que puede ir aquí no puede ir proyecto de investigación proyecto de investigación y proyecto de investigación vale perfecto pues ahora vamos a intentar organizar los ejércitos que sería lo suyo vamos a unificar esta flota esto es un destructor ¿vale? y esto es un crucero vale aquí tengo 15 me faltaría aquí podría poner un sí vale aquí me faltaría vamos a decir que actualicen esto y ahora ordenaré los ejércitos ¿vale? porque ahora mismo estoy en guerra con nadie sí que es verdad que tengo una estación de mar pero bueno no es un problema esta estación que está aquí la tengo que mejorar sí o sí vale ¿qué voy a hacer? yo creo que aquí lo suyo sería el astillero ¿vale? que no falte vamos a desmantelar esto por ahora aunque sí que me hace falta no creo que sea lo importante hay que poner el centro de comercio y aquí no voy a poner nada porque estoy jodido de recursos ¿vale? pero bueno no pasa nada lo haremos poco a poco tío hemos ganado la guerra hemos ganado la guerra no me lo puedo creer vale aquí donde tengo esto esto podéis uniros gracias vale porque no se une nadie uniéndose a Strikeforce perfecto vale 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 pues por ahora que parezca estamos mejor de lo que yo esperaba ¿vale? eh mira hemos ganado esto aquí tenemos ay inquebrantable ¿esto qué es? cuando se trata de la defensa de nuestra asistencia eh las bases estelares y la plataforma de defensa aumentan los puntos de casco un test eh bastión ahora produce en los edificios de bastión ahora produce en tres de unidad además la salud del ejército de defensa vamos a tirar a esto vamos a mejorar un poco la defensa oh 5.000 ahora oh sí oh sí oh sí vale eh esta estación ¿dónde está? aquí y esta está aquí esta es una estación que no podemos mejorar aún ni sé cuándo podremos mejorar pero bueno no pasa nada vale ¿esto cómo va? ahí tengo un ejército que este este es el que quiero comprobar vale en principio mira quiero ir aquí quiero dejar 1, 2, 3, 4, 5 correcto esto vamos a bajar a 5 esto y esto vale así se queda en ¿en cuánto? en 90 de 110 claro que ahora tengo 110 vale pues yo creo que destructor de corbetas eh corbetas vamos a subir a 20 corbetas por lo menos y lo dejamos así 20 se queda esto en 100 vale me parece tener un ejército así de 100 va a ver por lo tanto si esto es cierto esto es un destructor que lo vamos a meter aquí dentro clase y corbetas vale esto tiene 25 25 vale 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 vamos a curar esto por fa y esto ahora mismo te faltan los destructores perdidos 10 bueno no pasa nada y corbetas vale no hay problema ¿qué más tenemos que hacer aquí? aquí podemos mejorar todo esto son 242 no tengo vamos a dejar de mejorar todo lo que no tengo son más planetas ¿no? no entiendo que no un hit y tres ¿qué te pasa? ah podemos mejorar esto se mejora podemos mejorar esto se mejora perfecto ¿qué problema hay aquí? que esto me gustaría mucho mejorarlo pero me gasta recursos de de esto y solo tengo bueno gano más tres un momento gano más tres eh pues vamos a mejorar aquí en la capital ¿vale? y aquí esto la mejora de no 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 espera espera a ver esta sí ¿vale? la mejoramos pero esta el problema está que me pide roquitas ¿cuántas roquitas tengo? seis ¿vale? podemos mejorarlo también aquí esto lo podríamos mejorar también ¿cuánto tiene esto de población? 37 ¿vale? vamos a mejorar esos dos sitios por ahora que lo veo aceptable y si va todo bien coño me está costando mucho hacerlo todo vale aquí en principio a lo mejor estos son 242 un mes más y lo podemos hacer vale chavales hemos investigado ya lo que estaba investigando que no recuerdo lo que es y ahora ¿qué era tío? lo que estamos investigando no me acuerdo bueno he investigado cosas ¿vale? ahora tenemos la posibilidad de las fortalezas estelares que entiendo que tiene que ser una pasada la planta de robótica puede estar muy bien y aquí pone bloque de edificios fábricas civiles que esto me da bienes esto plata de criaturas sintéticas ¿no? ¿esto que hace? ah me da cristales a cambio de 10 no está mal casco de las corbetas que yo creo que lo podemos hacer o los robots por usuarios de iones vamos a mejorar un poco lo que son las corbetas total estamos investigando ahora para mejorar todo lo que podamos que es bastante chulo ¿qué estamos haciendo aquí? aquí tengo 15 destructores que por cierto vamos a coger esto ahora mismo vamos a bajar a 15 por ahora destructores tampoco me parece mala idea lo dejamos ahí en 15 destructores aquí donde estamos investigando a ver si con un poco suelto podemos investigarlo todo vale esto está bien me gustaría mejorar esto me cuesta 500 ¿cómo está el tema? ¿cómo estamos ahora? pues que necesito esto burocrático que lo estamos haciendo aquí estamos haciendo la mejora ahora mismo que eso me viene muy bien quiero ver porque no sé si aquí teníamos para desbloquear esto y en algún lugar más puede ser que tengamos algo que desbloquear no vale está todo perfecto ¿qué problema hay? este me falta bueno estamos mejorando esto me faltaría mejorarme esto no puedo permitir reforzar flota entiendo que no puedo mejorarlo porque para mejorar la flota vale necesito 472 me falta bastante estoy perdiendo bastante energía pero no sé cómo solucionarlo ahora mismo en las astilleros también no lo voy a tocar bases estelares en principio ¿qué bases estelares es esta? a ver me he callado esta base es esta de aquí correcto ah y esta es esta de aquí que no la ha tocado la dejo así normalita y ya está vale no esta no la voy a mejorar la única base estelar que quiero mejorar entiendo que es esta de aquí que no sé por qué no está unida por comercio haz clic derecho en otra base estelar perfecto vale y por qué no está unida ¿cómo tengo que hacerlo? haz clic derecho en otra base estelar ya está no sé por qué no está unida y esta no puedo hacer esta sí que tengo claro que no puedo unirla ¿vale? porque no tengo por dónde pasar pero esta ¿por qué no? ¿por qué 0%? debido a la piratería bueno no pasa nada vamos a coger entonces vamos a coger esta flota que más o menos ya está bien y la voy a mandar para allá ¿vale? y esta que está aquí la voy a mejorar son 66 vale no mucho pero la podemos mejorar sin problema ¿qué me faltaría? sí que es verdad que me gustaría reforzar la flota la voy a reforzar son dos destructores más así que lo vamos a coger es una flota de 2.500 se quedará entre 1.000 como segunda flota la veo bien ¿vale? para apoyo y que no me toquen mucho los huevos la flota principal la tenemos casi de 10.000 me falta un crucero que obviamente no puedo hacerlo mira la mejora lo que me pide chaval 600 no tengo ni de coña que va que va estoy jodidísimo estoy jodidísimo refuerzos en camino ah vale joder que susto me ha acojonado tío vale gente he estado viendo que podemos investigar esto es guarnición de ocupación máxima entiendo que esto es para defensa punto de modificación genética más uno modificar el imperio punto de modificación genética creo que había algo por aquí que se podría hacerlo de la modificación genética pero no sé cómo funciona esto ¿qué ha pasado? ¿cómo has hecho? ¿cómo has roto? no sé ah vale esto creo que era la voz me he rayado capacidad administrativa que ahora mismo vamos a sobrar no me hace falta y esto me da espacio y además desarrollo de la colonia voy a tirar a por esto a ver si por casualidad tengo suerte y me sale la posibilidad de terra transformar los planetas porque como veis tengo un montón de planetas dentro de mi órbita o sea de mi territorio 29 este pequeño 11 pero tengo varios que son grandes como este 20 y 23 que podríamos estar haciendo nuevas colonias pero por ahora no puedo hacerlo tengo esta ciudad que está de aquí no tengo muy bien cómo hacer mejorarla está jodido creo que si aguanta mía es por culpa o sea gracias a los soldados pero por poco más si no estaríamos jodidos tampoco crimen está 16 tengo estos menos 11 no puedo mejorar la colonia está está en la mierda pero obviamente esta colonia no la quiero pero ahí está podemos activar esta reliquia que me cuesta 150 y 10.000 de estos a cambio de 5.000 de estos me haría falta lo voy a hacer no por ahora creo que está bien me está quietecito lo que voy a mirar es aquí porque aquí tengo esto que podemos darle y yo creo que vamos a hacer 3 de comida porque perdemos comida y no quiero vamos a mejorar 3 de comida aquí que podemos aquí tenemos la posibilidad de hacer una mejora que sería esta pero claro no se me ocurre que mejora hacer para que esto valga la pena ahora mismo esto me daría bienes que no está mal aceptaríamos esto incluso otro de investigación que tampoco me viene mal pero alojamentos y servicios alojamentos vamos bien y servicios vamos bien tampoco si los recursos tampoco y son los comerciales tampoco me tienta no sé qué es mejorar esto es lo que estoy pensando ahora no lo sé vamos a poner una aquí más de comida ¿vale? y acabamos con los huecos bueno no vamos a cancelarlo otra quitecito otra quitecito yo lo que estoy pensando no sé qué hacer para mejorar ahora tenemos aquí una flota de 3000 que está muy bien y aquí una flota de ¿qué me falta? vale me falta esto que no puedo mejorar porque me pide casi 700 pero ya hemos mejorado todo lo que podíamos así que bien hemos investigado ahora fábrica civiles ¿vale? no me parece mala idea coño ¿esto qué hace? desbloquea el edificio recompensa civiles ¿esto qué es? es lo mismo ¿no? casco de corbeta más 100 entiendo que esto vale la pena ¿vale? sí vamos a mejorar esto todo lo que se ha morado entiendo que es bueno ¿vale? vale tío estoy mirando si tengo todos estos todos estos planetas para reivindicar y estoy por reivindicar estos más ¿vale? en principio este tiene un montón de flotas no sé cuántas flotas tienen estos pero aquí hay un montón de combates voy a reivindicar voy a intentar pillarme todo el imperio voy a intentar joderlo todo lo que pueda la cosa es que este ahora mismo tiene un poder militar inferior vale equivalente en tal 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 pero creo que tenía rivalidad rivalidad tiene a ver ¿cómo era esto? creo que este entre comillas vamos a darle bueno estamos en pausa ahora mismo tenía objetivo de casa no tenía yo por ejemplo tengo donde ese acuerdo de comercial tienes un acuerdo vale tienes un pacto de defensa vale tengo un pacto de defensa este creo que ahora mismo no tiene ningún pacto de defensa su poder militar de flotas inferior podríamos hacer una guerra este por todo esto lo que he dicho obviamente no veo una flota gorda por este lado aquí sí que veo flotas que tiene una de bueno tiene muchas flotillas entre comillas que no son son un poco bueno tiene bastante flotas ¿eh? joder tiene 800, 200, 300, 200 tiene un montonazo de flotas no sé para qué coño quiero tantas flotas pero bueno lo que sí voy a hacer es este de aquí lo voy a coger y ahora que estamos en paz me lo voy a traer aquí y este me lo voy a traer aquí ahora que estamos en paz ¿vale? ahora la pregunta es este que está aquí me defiende de todo esto pero claro lo suyo sería este está muy bien aquí porque me defiende contra estos por aquí ¿vale? que no pueden entrar y este es un tapón pero obviamente si quitaría uno de las dos sigo diciendo que tendría que quitar esta no me queda otra aunque esta ya a ver la podemos degradar por ahora esta de aquí ¿vale? vamos a degradarla sí ¿por qué? porque al menos al menos me quedo con 8 ¿no la he quitado? vale 8 de 8 ¿vale? así no estamos mal estamos todo bien sigo perdiendo hemos recuperado bastante electricidad comida vamos un poco jodidos la verdad pero bueno no sé qué hacer vale chavales voy a comentar la tierra la acaba de declarar la guerra a este vale aceite y colección no a este vale perfecto esto por mí es bueno ¿vale? ahora tenemos algo de ciencia ¿qué podemos hacer aquí? esto que es producción de edificios capitales recursos por trabajo más 10 mantenimiento de trabajo más 10 entiendo que mejoramos si lo de pasión esto que es espacios principales principios más 1 debería edificio sistema espacios de principios más 1 entiendo que los principios son estos no estos son los de subsidios ¿vale? mapa y estos son campañas que no tengo nada así por esto ¿esto qué es? no sé lo que es ¿vale? edictos pero lo de principio no sé lo que es ahora mismo tío estoy flipando después tenemos gases de teletransformación ¡ah! de bloquear la función teletransformar obviamente vamos a hacer esto ¿vale? vamos a intentar transformar todo ¿vale? sí o sí hay que hacer teletransformaciones ¿vale? ahora sí que me estoy preguntando si yo creo que le voy a declarar la guerra también a este eh... declarar la guerra ¿vale? eh... conquistar ¿vale? y le voy a declarar la guerra también porque obviamente declara la guerra respuesta automática y este me declara la guerra ¿vale? sabía que esto podía pasar ¿qué voy a hacer aquí? me gustaría hacer tres más ¿vale? que puedo ¿qué pasa? esto tira para allá bueno, aún no se ha declarado la guerra ahora tú tira para allá y tú tira para allá mi objetivo es conquistar todo esto para poder unificar este esto de aquí ¿vale? no sé no sé qué flota tendrán estos pero a ver no es muy tocha esa por lo menos no hay investigación ¿aquí qué tenemos? ahora la pregunta es ¿vale la pena ya mejorarme por ejemplo esto sería muchos recursos? ¿o busco la fortaleza estelar? propusores de plasma en todo esto es importante o tiramos a esto que me daré más recursos ahora mismo vamos a tirar a mejorar los recursos ahora mismo esta yo creo que esta tiene ahora mismo seamos sinceros esto tiene mucha mucha tela ¿vale? y aquí pues no sé si mejorarme esto no me queda otra ¿vale? me dará gasto 12 sí que es verdad que pierdo 12 de estos pero ganaremos ganaremos bastantes recursos pero industrias civiles no me queda otra ¿vale? por lo menos aquí que podemos y ya está vale ¿tú cómo vas? ¿qué te pasa? ¿qué tienes? ah no ¿qué tienes? ah tienes aquí algo entiendo que aquí igual que has hecho eso va a tener que hacer los orocines orocines ¿vale? esto me va a dar bastante de esto así que bien obviamente entramos en guerra va a estar jodido pero bueno vamos a ver qué podemos hacer no creo que esta flota me pueda tocar los huevecillos al menos no por aquí ¿vale? vamos a ver este bastión me lo está haciendo lo hace bastante rápido no es un problema por ahora ¿dónde estamos en guerra? aquí no ah estos 3000 vale no es un problema perfecto esto va por allá esta creo que será incluso más rápida vale y aquí tiene una flota que no está mal pero yo creo que sí que vamos a irnos para allá ¿vale? vamos a tirar a por ellos esta que vaya para allá a intentar conquistar todo eso y vamos a ver si podemos conquistar algo vale gente estos son 500 ah no soy yo vale estos 10.000 aquí se viene batalla gorda ¿vale? vamos a ponerlo en velocidad normal no, lenta no normal ¿vale? se viene batalla se viene batalla tiene aquí una torre en 1400 no sé dónde que más flotas tenía pero tiene un montón de flotas ¿vale? vamos a ver lo que pasa aquí ah estos son misiles no entiendo me están jodiendo los misiles si no vale ya estamos quitando ya el primer escudo el segundo escudo y ya nos cargamos estos pero claro aquí también tenía la tropa ¿no? entiendo yo ¿dónde están las tropas? vamos para allá a ver lo suyo sería que esto vaya para allá aunque estas no están ni gobernadas ¿no? están en su territorio pero no hacen nada a ver ¿qué hemos encontrado? ¿dónde hay un combate? 2700 aquí ¿en serio? habéis perdido he perdido ejercito aquí no vale no no he perdido nada perfecto siguiente parada sería ir a por esto y además esto debería venirse también para acá porque creo que aquí aquí si no recuerdo mal se me ha ido aquí debería haber una ciudad ¿no? correcto entonces podemos ir a por ella esto de aquí vamos aquí vamos a ver si podemos ganar el combate bueno vamos a darle calla porque si no esto no se va a mover nunca vale mi idea es intentar conquistar todo esto y al menos tenerlo todo conquistado no hay investigación vale 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 debería componente sensores subespaciales esto debería componente condensadores de escuro y rendimiento de artesanos más 10 uy esto no está mal vamos a tirar esto vale no sé dónde está su flota no sé si es que su flota está pegándose contra esto pero yo por ahora esto ya tiene a ver está haciendo el sexto a ver cómo hay de diferencia mis astilleros estos los podemos mejorar los mejoramos los mejoramos mejoramos y mejoramos y me he dado cuenta de que no hay tanta diferencia o sea 7000 tiene ahora o sea está bien pero tampoco es una pasada que flipa no sabes te le caña esto perfecto 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 vale esto hemos ganado el combate ahora entiendo que con esto si vamos aquí o sea con el ejército este de tierra podemos venirnos aquí y decir que desembarco vale no sé cuánto ejército tiene pero yo creo que podemos tumbarlo vale este ahora se va para la siguiente parada perfecto y este de aquí me voy a ganar este combate easy siguiente parada vamos a ver todo lo que podemos pillar y ya está eh sigo sin entender porque a ver este ahora mismo tiene esto no entiendo los porcentajes eh astérico bélico relativo astérico bélico relativo estos están aquí y yo estoy por mi cuenta total tengo de cast en 4% vale este tiene un de cast en 4% y ocupación un 3% y sin embargo no entiendo que es porque aún no tengo todas las que yo quiero o sea tengo que tener conquistados todos los territorios si no no tiene sentido vale eh seguir en el mapa por favor ah aquí vale pues tú eh proyecto de investigación por cierto no sé dónde está el ejército pero vale ni idea tío ni idea perfecto siguiente parada pero sigo estando sigo estando por debajo no me pregunte por qué coño pero vale vamos por allá esto es de la tierra que está peleando contra este vale lo estamos reventando yo encantadito yo encantadito estoy hola de dónde salió este ejército ah los hemos invadido vale ahora la pregunta es mis 322 pueden combatir contra o sea podemos pelearnos contra ellos ah sí está combatiendo lo estamos tumbando ah mira que bien vale pues siguiente parada entiendo que será venirte aquí e irte eh dónde estamos vosotros aquí y los a entrar en órbita vale mientras que este va para allá ahora mismo tenemos un 6 contra un 6% coño pues yo no sé cómo funciona esto no sé cómo van los porcentajes vale entiendo que este combate también va a ser rápido perfecto siguiente parada e irá por esto vale esto que es el señor que está votando que está votando esto que es peso de economía menos 40 hostia mantenimiento de población viene menos 5 tiempo de para despejar barrera más 25 uso de servicio en población velocidad de construcción planeta yo me voy a ir al no por culo aunque realmente me da igual porque van a hacer lo que sale a los google vale aquí tenemos otro planeta vamos a por este y tú ahora si que podrías venir aquí dentro entiendo y podrías imposible aterrizar en un planeta que está siendo colonizado ah que lo están colonizando entrar en órbita vale pues cuando pero hay otro planeta no verdad bueno pues cuando esté colonizado me lo quedo yo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? hay algunos ruidos que no me quedan claro vale vale ya sé lo que pasa entiendo que este planeta ahora será mío rápido hemos detectado lo que parece ser un fenómeno subespacial que se produce de manera natural en los alrededores del sistema Kazum se ha formado una brecha del mismo tejido espacio-tiempo que ha dado lugar a agujeros de gusanos según el... vale perfecto vamos a darle a pausa vamos a darle a esto obviamente quiero coger esto ¿dónde está mi nave de investigación? aquí correcto ¿y dónde está Kazum? vamos a mirar esto seguir en el mapa ese y ese el cluster ¿dónde está esto? es esto ¿no? asigna un enviado para obtener más información nada debe tener ¿y dónde está lo de Kazum? ¿dónde está Kazum? Kazum, Kazum Kazum yo tengo un territorio que se llama Kazum a la Kazum no sé dónde está no tengo ni idea dónde está Kazum bueno lo buscaremos después te parece que hay un botón de buscar ¿verdad? ¿era Kazum? no lo he leído pues da igual ya me dirán algo lo he perdido ah, vale ahora sabemos que hay un nuevo recurso estratégico ahora tenemos un recurso estratégico obviamente no sé cómo me ha hecho este hombre para llegar tan rápido son súper rápidos estos cabrones atacándome tiene una frota aquí de 6.000 agüita vale, vale, vale pues la idea es no me esperaba que me mandara una frota de 6.000 por aquí está jodido la cosa información de recurso estratégico ¿qué recurso es? ¿qué recurso es? dímelo no me lo cuenta no me lo cuenta ah, mira así uh, uh lol esto no me lo esperaba ah, este entiendo que será este el gas vale pues ahora tenemos un problema y es que tengo aquí una flota tochísima que no puedo tumbar y tampoco creo que puedo dar la vuelta al mapa así que lo que vamos a hacer con esta es intentar correr vale dar por culo vamos a ver hacia dónde viene esta esta viene hacia aquí correcto así que mi objetivo es irme hacia allá vale esta vamos directamente no, no vete por ahí y aquí vale hay que intentar oh 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 humillación establecer objetivo de guerra perfecto vamos a ver ¿qué me ha declarado la guerra? este 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 que solo puede entrar por aquí claro este solo puede entrar por aquí vamos a poner tres más de estos ¿vale? correcto y actualizamos esto aquí vale en principio no estamos mal pero creo que va a ser vamos a dejarlo por aquí ahora que empezamos una guerra vamos a dejarlo por aquí espero que este capítulo como siempre me quedo un poco pillado porque me cuesta pensar las cosas en este juego pero tío cada vez que meto una gorra meto una guerra le acabo sigo sin saber cómo va esto porque yo tengo un 9% total de batallas espaciales un proyecto debido a experiencia de tres naves y yo tengo un desgaste de un 9% vale y este tiene de cast un 7% batallas espaciales y ocupación un 11 11% provocación debido a 13 sistemas ocupados y un planeta o sea estás hablando de verdad bueno este al menos la tierra se ha unido a mí que a este le venda está bien porque mira como está está aquí al lado o sea que le va a salir el tiro entre medio por la culata yo creo lo dicho no tengo nada que hacer aquí porque esto no puede hacer nada esto me da igual y esto me da igual aquí tenemos que hacer esto que no sé dónde estaba a ver aquí y aquí claro el problema es que aquí tengo una flota que está huyendo por culpa de este una putadita vale la idea es que este venga para acá este que vaya para allá y se escape aquí que hay un planeta que hemos ocupado correcto no pasa nada y aquí queda otro planeta que entiendo que también hemos ocupado no dónde está esto ah vale tú estás aquí que claro no está colonizado esto porque está colonizando ahora aún no está colonizado todo es naval o coloniza y le reventamos pero bueno dejamos por aquí tíos espero que os haya gustado este capítulo como siempre dale a like suscribir, comentar y nos vemos en el siguiente capítulo de Estelariz adiós ¡Gracias!